Todo cambia poco, queda hielo, luna llena Pero el sol nos quema hoy, pero el sol nos quema Las veces cantan una canción y yo escucho tu corazón Mientras las estrellas brillan hoy Oh, 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 oh Pero qué será de mí si no hay nadie aquí, si no hay luna, no hay sol, no hay aves, no hay amor Mira que todo cambia, poco queda, ayer las nubes eran bellas, hoy solo lloran, hoy solo lloran Están muy tristes las tristes nubes, las aves no cantan ninguna canción, porque se murió un buen señor ¿Y dónde está tu corazón? No escucho ya tu corazón Ahora qué será de mí si no hay nada aquí, las nubes lloran Está muy triste estas aves no cantan y tú te fuiste No hay luna, no hay sol, ya no hay amor, pero qué es amor si no hay nada, ya no hay nada No hay luna, no hay nada, ya no hay nada No hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada